Amapolita, la Florcita, prohibida para ustedes con amor Para todos los bandidos que están bailando Conocí, conocí En Facebook me conocí, hay chiquita bonito Soy fanciera de sillas, por eso me enamoré Cuando llego a saber, casadito asido Cuando llego a saber, guardijillo asido En Facebook soltero, que la casa casado En Facebook agriñado, que la gente ha guiñado A ti te digo mi amor, a ti no te hablo disimulado Ay, chiquita bonito, perdón y la luz de ti Amores como es tuyo, que se vayan es tuyo Por eso ya nunca más, bandidos en el fin Mejor a ti vosotera, y por así me quisiera Por eso ya nunca más, bandidos en el fin Mejor a ti vosotrita, cada bella prosa Y vean los que bailan Me escucho Vean los que bailan Nos vamos a preguntar al público Seguimos Seguimos Para Vamos 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 Con estos cositos fluidos El chico De la mano de nuestro Unas, unas Las manos del pichimito ¿Para qué voy a vender? Las manos del pichimito ¿Para qué voy a vender? Si eso tiene que hacer Si eso tiene que hacer El chico de mi chico Si eso tiene que hacer Si eso tiene que hacer El chico de mi chico Para mi chico Que estoy bailando Eso Y que viva esta onda grande Que está por acá A ver, ¿Para qué voy a vender? Las chico de mi chico ¿Para qué voy a vender? Las chico de mi chico ¿Para qué voy a vender? Si eso tiene que hacer Si eso tiene que hacer Manguera de mi chico 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 ¡Esta es nuestra cultura! ¡Gun and Daddy! ¡Gun and Daddy! ¡Con esos falsitos ponidos! Me hago mi pichivito, ¿para qué voy a vender? Me hago mi pichivito, ¿para qué voy a vender? Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser Cerveza de Michoacé Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser Cerveza de Michoacé A ver, ¿dónde están los chupadores de la noche? Con las copitas arriba ¡Salud, salud! A los jóvenes que están en el fondo No chupen solos, por Dios Y por acá estas damitas que están bailando Lo chuparán, chuparán Una vez en un año No hace daño dicen por ahí No es cierto Amapolita La Flor Prohibida La Flor Prohibida